El Pastor Harold Caicedo El Pastor Harold Caicedo El Pastor Harold Caicedo La semana anterior habíamos hablado de la posibilidad de hablar, de tratar en este día un tema importante como es la identidad de género. Pero nuestro invitado pues hoy no pudo asistir así que vamos a postergar este tema. Pero hoy vamos a tratar un tema importante, muy importante. Y lo hemos denominado la indiferencia como pecado social. Escúchame, indiferencia como pecado social. Quiero que empieces a pensar ahí donde tú estás. Quiero que empieces a imaginar o quizás a interrogarte. ¿Eres indiferente, por ejemplo? Frente a todas las situaciones que vivimos hoy en día, tantas noticias, tantas guerras, tantos crímenes. De repente nos hemos vuelto insensibles. De repente ya no nos interesa un crimen más, una muerte más, un acto de violencia más. Es posible que seamos así. Otra cosa, otro aspecto que podemos también tratar en este día es cuando alguien es indiferente contigo. ¿Cómo vives tú ese tipo de indiferencia? Cuando tú quieres llamar la atención de alguien, pero ese alguien definitivamente muestra que no tiene ningún tipo de interés o motivación acerca de ti. Es posible que ahora mismo personas estén preguntándose, bueno, yo tengo ese problema con mi esposo, con mi esposa, con una persona con la que quiero tratar y resulta que es completamente indiferente, no le llamo la atención para nada, etc. Bueno, eso puede ser otra de las cosas. Y también va a ser muy importante que hoy hablemos desde el punto de vista espiritual también. ¿Qué significa eso para nosotros? Todas esas experiencias, todo ese tipo de situaciones las vamos a tratar en este día. Así que antes de que entremos en todo lo que vamos a hablar, quiero leerte algunas frases. Y esas frases van a ser importantes en el tratamiento de este tema. Escucha bien. Por ejemplo, Eli Weasel, que es un escritor, perdón, es un profesor de la Universidad de Boston, escribe lo siguiente. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad. Es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es herejía. Es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Escuchen ahora lo que escribe George Bernard Shaw. El peor pecado hacia nuestros semejantes no es odiarlos, sino tratarlos con indiferencia. Esa es la esencia de la inhumanidad. Escuchen, tremenda palabra esto, lo que dice aquí George Bernard Shaw, porque nos habla acerca de la forma como podemos manifestar un desprecio hacia los demás. Ahora, esto que voy a leer a continuación, seguramente lo has escuchado antes y es muy importante. Escúchalo bien. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Y esto se le ha, algunos se le han, han dicho que Bertolt Brecht es el autor, pero en realidad fue un pastor protestante, estando en el campo de concentración de Dachau, en Munich. Nosotros hemos estado ahí, un lugar donde todavía se percibe la muerte, la desolación en las cámaras de gas y las galeras donde la gente estaba. Pero lo escribe en ese sentido, es decir, ¿hasta cuándo nosotros tendremos interés o motivación? Únicamente cuando se trata de nosotros mismos. Bueno, lo estaba diciendo hoy, hace un momentito, que la verdad no vivimos en un mundo muy tranquilo, vivimos en un mundo con muchos conflictos, con muchas dificultades. Yo recuerdo el 11 de septiembre del 2001, y seguramente tú lo vas a recordar, cuando nos levantamos en la mañana y empezamos a poner la televisión, había imágenes de aviones estrellándose contra edificios. Mi mente inmediatamente vino a, oh, qué película que están dando hasta ahora. Pero luego lo cambió a otro canal y a otro canal, y pensaba lo mismo. Wow, qué terrible película, pero en todas partes están dando la misma película. No me había dado cuenta de la realidad. No me había dado cuenta de que no era una película, de que estaba sucediendo específicamente en un lugar de Nueva York, esta situación tan extrema, tan terrible, que de hecho cambió la historia de los Estados Unidos. Así mismo sucede con nosotros. Es posible que a veces no sepamos diferenciar la realidad de lo que vemos en la televisión o en el cine. Es posible que nos acostumbremos tanto a los crímenes y a las situaciones que se viven, que nos volvamos indiferentes o insensibles. Ya no nos importa. Ya sucedió algo con alguien más y simplemente son noticias. Pero, ¿por qué la gente puede llegar a ser tan indiferente frente a los problemas de los demás? Yo quiero que te interrogues en este día. ¿Eres tú así? ¿Eres tú indiferente? ¿Por qué nos fijamos tanto nosotros mismos, pero a veces parecerá que el prójimo no nos interesa? Bueno, empecemos por hablar un poquito acerca de la indiferencia. ¿Qué es eso de indiferencia? En realidad es un sentimiento o estado afectivo neutro que suele asociarse a una ausencia de emociones y experiencias y a una frialdad emocional. Escucha, frialdad emocional. La persona indiferente muestra desinterés por los demás. Yo creo que nosotros somos testigos de personas así o incluso nosotros hemos podido ser así. Muestra indiferencia frente a las relaciones y muestra indiferencia frente a las realidades que lo rodean. De hecho, significa falta de interés o preocupación por algo. Yo creo que tú has tenido conversaciones en alguna ocasión con alguien que tú sabes que no te está poniendo atención, que es completamente indiferente a lo que tú le estás diciendo. Solamente están centradas en ellos mismos. En realidad, pareciera que no tienen ningún tipo de empatía o de conexión contigo mismo. Entonces, te das cuenta que hay ahí un tipo de indiferencia. Ser indiferente implica que prácticamente nada nos importa. Simplemente vivimos para nosotros mismos. Nos interesa lo que tiene que ver con nosotros, pero no específicamente con lo que tiene que ver con los demás. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto? Hay indiferencia en las personas, hay indiferencia en las familias, hay indiferencia en el estado, por ejemplo. Hace un tiempo atrás, tuve la oportunidad de visitar un lugar, un lugar en Los Ángeles, que es un lugar donde se están recuperando los jóvenes que estuvieron en las pandillas. Yo recuerdo, por ejemplo, que el guía nos mostraba con orgullo todo lo que ellos estaban haciendo allí en ese lugar. Estaban recuperando jóvenes que se dedicaban antes a matar, a drogarse, a generar violencia en sus barrios, en sus lugares, en sus ciudades. Y, sin embargo, la frustración que él tenía era que un lugar como este, donde cientos de jovencitos se están recuperando, están tomando una vida sin drogas, sin alcohol, sin violencia, sin muertes a edad temprana. Allí se restauran, les quitan a muchos de ellos los tatuajes, les enseñan a tomar el control de sus vidas. En lugar de dejarse dominar por esa conciencia pandilleril que está matando a tantos jóvenes hoy en día. Pero un lugar como ese, desafortunadamente, no tiene apoyo. No tiene apoyo del Estado. Ellos sobreviven gracias a donaciones y a su propio trabajo. De acuerdo con los estudios realizados en la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, a la ciudad de Los Ángeles le cuesta a cada contribuyente dos millones de dólares cada persona en la cárcel. ¿No sería mejor invertir, por ejemplo, una parte de ese dinero en solventar instituciones de rehabilitación, algo que de verdad ayude a nuestros jóvenes a crear conciencia? ¿No se evitaría, en acaso, más muertes y más dolor en las familias? Pero es la indiferencia, por ejemplo, de instituciones como el Estado para ejercer una acción preventiva. Y eso genera más violencia, eso multiplica, en realidad, los problemas. Y alguien dijo alguna vez que lo único que se necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada, absolutamente nada. Ahora, es curioso, por ejemplo, las especies animales. Ellos viven en grupos y están dotados de una capacidad para sensibilizarse frente al dolor de los suyos, de sus pares. Porque la solidaridad toma parte, forma parte de su equipo genético. Pero, ¿qué tal de nosotros? ¿Cómo es posible que haya personas capaces de cerrarse emocionalmente a lo que está fuera de ellos mismos? Hay varias respuestas posibles y quiero tratar contigo en este día, a lo largo de este programa, este tipo de cosas, para generar un interés en este sentido, para que podamos un poquito referirnos a este tipo de situaciones. Y quiero hablar acerca de las causas, quiero hablar acerca de las consecuencias, quiero hablar un poquito de esto, y quiero pedirte que me pongan mucha atención, pero ya saben, puedes llamar al 1-800-450-4302, puedes comunicarte con nosotros o mandar un texto a través de las redes sociales y pregúntate, por ejemplo, qué tanto tienes sensibilidad frente a los problemas de los demás o qué tan indiferente te has vuelto. Hay varias causas detrás de todo esto, hay graves patologías, por ejemplo, hay personas que están enfermas, definitivamente. Hay algo que se llama la alexitimia, que en realidad, para los psicólogos, esto es un desorden neurológico, que impide a las personas detectar y reconocer las emociones propias, por lo tanto, no pueden expresar emociones, en realidad, hacia las personas afectadas. Entonces, esto, obviamente, trae problemas. Pero miremos algunas causas de la indiferencia, vamos a ir tratándolas, y quiero pedirte, por favor, que estés conectado en esto que te quiero compartir en este día. Por ejemplo, la primera de las causas es la falta de implicación personal. Es decir, a veces hay personas para las cuales somos significativas, pero quizás ellos para nosotros no. Entonces, no nos involucramos, entonces quizás no nos importa. A lo mejor decimos, esa persona para mí es indiferente, es un X, es una persona más, no es tan importante para mí. Entonces, simplemente lo ignoramos, simplemente hacemos que sea una persona más. Esa otra persona puede estarse afectando por nuestra indiferencia. Es una falta de implicación emocional. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros podemos manifestar. Lo otro, por ejemplo, otra de las causas es la necesidad de protegernos. Estuve hablando, por ejemplo, hace unos días con una persona que me decía, confía en alguien, pero esa persona después me traicionó. No supo mantener la confidencialidad de lo que yo le dije, y esto es muy común. Y entonces me hirió el corazón a tal punto que en este momento ya no quiero hablar con nadie, ya no quiero tocar esos temas con nadie, porque definitivamente necesito protegerme a mí mismo. Y eso es muy común. Esto es una de las cosas que suceden comúnmente en nuestro medio. Entonces, es la necesidad de protegernos, de distanciarnos emocionalmente. No quiero que nadie se involucre conmigo de manera emocional y utilizamos entonces la indiferencia como un escudo. Entonces, ese tipo de personas pueden haber vivido experiencias traumáticas de abandono y no desean volver a experimentar ese tipo de dolor. Entonces, fíjémonos, va a ser una de las cosas que tiene que ver con esto. Y en un momentito vamos a continuar hablando acerca de este tema. Para todos nuestros amigos que están ya conectados a través de las redes sociales, es un gusto de verdad compartir con ustedes este tiempo. Quiero que recuerdes, el tema que estamos tratando de hoy es un tema importante, la indiferencia como un pecado social. Ese distanciamiento emocional que nosotros podemos tener con los demás. Quiero invitarte para que pongas tus preguntas, para que pongas tus inquietudes ahí en las redes sociales, tus comentarios, que podamos verlo, que podamos darte un saludo desde aquí y podamos interactuar. Y también quiero invitarte para que llames al 1-800-450-4302. Vicky Victoria, quiero saludarte. Bendiciones, Pastor Jaro. Lo escucharemos también por la radio. Qué bien. Gracias, de verdad. Queremos darte un agradecimiento profundo de nuestro corazón porque todas las cosas que ustedes hacen, en realidad nosotros de verdad queremos hacerlas para todos ustedes. También tenemos el saludo de alguien más. A ver si puedo yo mirar desde aquí. Quizás no alcanzo a mirar. Juan Ortiz, buenas tardes, hermanos. Dios lo bendiga mucho. También para ti, Romelu Hortado. Bendiciones, Pastor. Gracias, gracias a todos ustedes por ser parte de este programa, de este programa en el cual queremos de verdad estar siempre conectados con todos ustedes. Y todos los demás que quieran escribirnos, que quieran mandarnos un texto en este momento, aquí estamos. Queremos hablar acerca de este tema. Creemos que es relevante. Yo sé que la Biblia habla de esto muchísimo y que queremos también tocarlo desde ese punto de vista. Pero sobre todo quiero que te preguntes, quiero que te inquietes a ti mismo, ese grado de sensibilidad emocional, ese toque emocional que tienes con otras personas, esa forma de relacionarte. Saben que hay muchos conflictos familiares, por ejemplo, por ese tipo de cosas. A veces nosotros acusamos a nuestros hijos de ser insensibles, de ser indiferentes, de ser indolentes, por ejemplo, porque pareciera que viven en su propio mundo. Eso es un distanciamiento emocional que se ha provocado por diferentes situaciones en el hogar. Ese distanciamiento emocional se manifiesta a través de cosas como esta. Es decir, ya los jóvenes no quieren hablar con los padres. Ya no hay una vía de comunicación. Se ha roto esa vía. Por lo tanto, los jóvenes no quieren saber nada. Ellos simplemente abren su corazón y abren su boca para hablar con otros compañeros, pero ya con sus padres no. No solamente es un distanciamiento generacional, es un distanciamiento más que todo emocional. Se rompe la comunicación, se rompe la posibilidad de diálogo, ya no existe la confianza y por lo tanto eso produce ese distanciamiento emocional. Entonces, es importante nosotros tener presente todo ello. Y también, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Cómo nos reconectamos con nuestros hijos cuando las cosas se ponen de esa manera? ¿Cómo elaboramos alguna forma de entrar de nuevo en esas comunicaciones que son tan importantes? ¿Cómo entendemos su mundo? ¿Y cómo hacemos que ellos también entiendan nuestro mundo? Yo creo que es parte importante. Muy bien. Y seguimos intercediendo en Parados en la Brecha. Continuamos en la radio directamente. Gracias una vez más a todos los que nos escuchan. Quiero recordarte que puedes llamar al 1-800-450-4302 para que nos hagas alguna pregunta relacionada con el tema que estamos tratando, la indiferencia como un pecado social. Puedes comunicarte en cualquier momento y vamos a tratar de darte una respuesta en este sentido. Estaba hablando hace un momentito acerca de las causas, esa falta de implicación emocional, distanciamiento emocional con las personas. La necesidad de protegernos, eso es también parte importante. También hay personas que usan la indiferencia como un arma de manipulación. En algunos casos, sobre todo las relaciones de pareja, ahí ya se usa la indiferencia. Y a veces cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué hago? Generalmente la respuesta es, haz tú lo mismo. Pero eso no crea conexiones. Eso no te ayuda a restaurar relaciones. Eso te separa todavía más. La respuesta no es precisamente esa. Pero, lo decía hace un momentito, puede ser usada como un arma de manipulación. Cuando una persona sabe que otra persona lo ama lo suficiente como para ceder, puede adoptar ese tipo de actitudes de indiferencia para lograr sus objetivos. En ese sentido, lo que está sucediendo es que se está usando la indiferencia como un instrumento de castigo. Otra de las causas puede ser la necesidad de espacio. Bien, hay ocasiones en que nosotros tenemos que aprender también que hay personas que quieren tener un espacio para sí mismos. Quieren distanciarse un poquito para pensar su vida, para tomar un aire, como decimos en ocasiones. Necesitan ese espacio, ha sucedido algo importante en sus vidas y por lo tanto no quieren escuchar de otras personas o de las situaciones que viven, sino más bien quieren distanciarse un poco. Entonces, ahí las personas toman esa distancia. Es cuando nosotros tenemos que tener sabiduría para saber qué hacer, para saber qué hacemos con una persona que necesita obviamente un espacio. Otra cosa puede ser la autonegación. Una persona puede asumir una actitud indiferente porque ve en el otro algo que reconoce en sí mismo, pero que no quiere aceptar. Es como, estoy viendo en ti mi reflejo, pero yo no quiero aceptar que yo soy así. Entonces, más bien me separo, más bien me vuelvo indiferente. Puede ser, por ejemplo, vamos a pensarlo de esta manera. Una persona que era pobre, era muy pobre y estaba conectado con toda su gente, pero después enriqueció y por algún motivo ya no quiere conectarse con las personas con las que antes era amigo o amiga. Entonces, se vuelve indiferente frente a este tipo de personas. No quiere conectarse. Simplemente quiere establecer ahora otro nivel de vida con otro tipo de relaciones. Bueno, ese es otro tipo de cosas. Y otra importante es también cuando una persona desea causar daño. Y eso es otra cosa importante también, pero desafortunadamente hoy en día hay tanto dolor en las personas y tanto rincor en los seres humanos que de manera consciente se puede usar ese poder emocional sobre alguien y utilizar la indiferencia para causarle daño. Si tú sabes que esa persona cercana va a sufrir por eso que tú estás haciendo, indudablemente vas a usar esto como un arma de manipulación. Obvio que esto no es lo ideal. Esto simplemente estoy hablando acerca de algunas de las causas. Pero esto puede suceder. Y las personas pueden afectarse terriblemente y dolerse terriblemente por este tipo de situaciones. Entonces, si te das cuenta, la indiferencia también obviamente va a causar mucho daño en otras personas. Entonces, ¿por qué es importante descubrir las causas? Creo que es lo más fundamental, descubrir las causas. ¿Por qué una persona está obrando con indiferencia? Bueno, si nosotros descubrimos por qué, sabemos cómo responder. Sabremos qué camino tomar. Sabremos qué hacer. Por ejemplo, cuando una persona se muestra indiferente porque necesita espacio, como lo dijimos hace un momentito, entonces es tiempo de darle ese espacio. Es recomendable entonces respetarle esa necesidad que está teniendo. En el caso de que tenga miedo de volver a sufrir, tendremos que demostrarle, por ejemplo, que nosotros no representamos un peligro, sino todo lo contrario, que estamos ahí para apoyar a la persona en un momento dado. Una persona que sufre un trauma terrible, de repente piensa que cualquier otra persona se acerca para causarle más mal. Es cuando tenemos que ayudarles para que puedan cambiar un poco su mente y saber que no todo el mundo le hace daño, sino que también puede haber personas que le hacen bien. Recuerdo un caso muy particular. Hace tiempo atrás, dando consejería, vino una pareja. La mujer era creyente, el esposo no era creyente. De manera curiosa, ellos estaban tratando de establecer alguna forma de conexión a través de consejerías diferentes. Lo que sucedió fue que él aceptó venir porque ella le permitió a él que tomara consejería de manera secular. En fin, no estoy diciendo que esto sea lo bueno o lo malo, pero lo que quiero referirme es lo siguiente. Nuestra conversación giró entonces alrededor de aquellos factores que podríamos tener en cuenta para una mejor convivencia. Ellos tenían muchos problemas, muchos problemas de conexión entre ellos. Había una relación desigual en términos de vida espiritual. Pero lo que me causó más impacto en esa conversación fue, y fue desagradable escuchar del esposo, que de acuerdo a la consejería que él estaba recibiendo, lo único que le habían dicho es, tú tienes derecho a ser feliz, tú tienes todas las posibilidades para hacerlo, y tienes que buscar eso a toda costa. Eso fue lo que él me dijo. Tú puedes hacer eso, tienes derecho, y tienes que buscarlo como sea. Yo dije, bueno, yo no estoy en desacuerdo de que una persona quiera ser feliz. Dices, algo innato en el ser humano, está bien, tú puedes buscar esa felicidad. Al fin y al cabo, creo que todos estamos tras esa felicidad. Pero, ¿a costa de cualquier cosa? ¿A toda costa, como me dijo esa persona en ese día? ¿A costa incluso de la felicidad de su propia esposa? ¿Podría de verdad ser feliz, aunque su esposa fuera infeliz el resto de sus días? ¿Podría llegar a realizarse como ser humano sin tener en cuenta a quien le rodeaba? Bueno, si tú te das cuenta, esa es una forma de pensar únicamente centrada en sí mismo, pero sin ningún tipo de empatía frente a la otra persona. Es decir, me importa lo que yo sienta, lo que yo experimente, lo que yo viva, pero no me importa lo que tú sientas. Al fin y al cabo, yo quiero buscar mi propia felicidad. Soy indiferente frente a tu felicidad o a lo que tú quieras vivir. ¿Te das cuenta? Si la búsqueda de bienestar personal y de alcance, esa felicidad de la cual se habla, está basada únicamente en mi satisfacción personal, estoy teniendo un problema en ese sentido. Si mi pensamiento es continuamente basado en mis propios deseos y aspiraciones personales, entonces estoy dejando de lado la otra parte que es fundamental. Indudablemente una relación de pareja no se basa únicamente en lo que yo pueda sentir o experimentar. Se basa en lo que los dos, como seres humanos, podamos realizar para crecer juntos, para establecer metas en común, para desarrollar aspectos de nuestra vida que nos van a llevar más a unirnos, para establecer adecuadas vías de comunicación. Todo eso debe estar implícito en la relación de pareja y no simplemente una búsqueda unilateral de felicidad. Quiero ser feliz, sea lo que sea, cueste lo que cueste, no me importa. No, definitivamente esto no nos ayudaría. Por eso había una disparidad de conceptos cuando estábamos hablando acerca de cómo ayudarles a cada uno de ellos. El uno pensaba de una manera y el otro pensaba de otra forma. Entonces, en una relación de pareja, de amistad, familiar o laboral, la indiferencia suele dañar la calidad de ese vínculo, el bienestar de los involucrados. Escúchame, la calidad del vínculo es fundamental. Yo creo que tú, cualquiera que me escuche en este día, quiere tener buenas relaciones con su pareja, si está casado, con sus hijos, si es que es padre o madre, con sus familiares, etcétera, con sus padres, si todavía los tiene. Creo que la calidad del vínculo es fundamental, pero ¿cómo la estamos nosotros fomentando, esa calidad de vínculo? ¿Qué estamos haciendo para que, en ese involucramiento que tenemos, todos crezcamos, todos aprendamos? No podemos pensar en nosotros mismos. Tenemos que definitivamente proyectarnos hacia el otro. Y eso es lo contrario, la indiferencia, exactamente. ¿Te das cuenta por qué la indiferencia puede ser tan dañina? ¿Te das cuenta por qué la indiferencia puede causar tantos problemas en los seres humanos? Ahí está. Y es algo de lo cual nosotros nos tenemos que inquietar. Quiero que hoy en día te preguntes, si tú estás estableciendo vínculos saludables, una calidad de vínculo con tu esposo o tu esposa, una calidad de vínculo apropiada con tus hijos, con tus familiares, con compañeros de trabajo, con hermanos en la iglesia, ¿qué calidad de vínculo estás estableciendo? ¿Cómo estás haciendo que todo esto sea productivo y enriquecedor para todos? Definitivamente nosotros estamos siendo transformados por el poder del Señor y de su palabra. Eso es lo ideal. Por lo tanto, estamos equipados para una nueva vida que parte de ese establecimiento de vínculos apropiados. Al fin y al cabo, las relaciones son los que determinan cómo es nuestra vida, la relación con Dios y la relación con el prójimo. En una relación de pareja y de amistad familiar laboral, indudablemente ahí se producen cierto tipo de efectos en nuestra vida. Y quiero hablar ahora un poquito acerca de esto. Por ejemplo, cuando hay indiferencia, podemos tener intranquilidad o desconcierto. Eso es natural. Puede ser una de las partes en las cuales nosotros vamos a experimentar ese tipo de desconcierto en nuestra vida porque hay alguien indiferente con nosotros. Y es natural que nos sintamos así. De inmediato empezamos a cuestionarnos. ¿Qué habré hecho mal? ¿Sería que hice algo para merecer este tipo de trato? Inmediatamente venimos a nosotros mismos. Inmediatamente empezamos a cuestionarnos. También empezamos a dudar acerca de la fidelidad, del amor, del apoyo, del cariño que ha estado presente en la relación. Todas esas inquietudes vienen cuando encontramos la indiferencia de alguien. Cuando nos damos cuenta de que alguien de pronto está obrando con nosotros a lo mejor sin justificación, pero de una manera indiferente. Vienen muchas preguntas interrogantes. Viene la intranquilidad para nuestras vidas. Lo otro, como resultado de todo esto, es una baja autoestima e inseguridad personal. Las personas que son objeto de indiferencia desarrollan baja autoestima y desarrollan demasiada inseguridad porque es una forma de maltrato, es una forma de violencia doméstica, sin palabras, pero al fin y al cabo es una forma de violencia. El desinterés que muestra el otro hacia uno mismo siembra dudas con respecto a lo que podemos ofrecer. ¿Será que no soy digno de ser amado? ¿Será que no soy digno de tener la atención de otro ser humano? Indudablemente que nos afecta en nuestra autoestima. Así que fijémonos nosotros, cada una de estas cosas tiene implicaciones en todo sentido. Por eso yo hablé acerca del pecado social, de la indiferencia como pecado social. Así que bueno, quiero recordarte una vez más que puedes llamar al 1-800-450-4302 en cualquier momento. Si tienes alguna pregunta en vivo en este momento, estamos aquí en los estudios de la radio inspiración en vivo. Ese es el propósito de este programa. Si tienes alguna pregunta en relación a lo que estamos hablando, por favor, comunícate ahora mismo. 1-800-450-4302 y vamos a tratar de contestarte esa pregunta. Y creo que recuerdes, también estamos en vivo a través de YouTube, a través del Facebook, a través de nuestra app y a través de la página web de la radio inspiración. Todo esto está ahorita en conexión. Así que tú puedes conectarte, ya sea que estés en México, ahí en Tijuana, ya sea que estés en el condado de San Diego, ya sea que estés en el condado de San Bernardino, ya sea que estés en el condado de Ventura, de San Fernández, etc. Hasta donde llega esta cadena y hasta donde llegan las redes sociales, por supuesto. Así que ya sabes, conéctate con nosotros, porque queremos seguir platicando acerca de este tema, queremos seguir hablando en lo que nos resta de este programa, acerca de todo esto que estamos tratando y cómo finalmente llegar a algunas respuestas apropiadas para nuestra vida. Así que ya sabes, seguimos aquí en este momento y cuando hacemos el corte, en las redes sociales continuamos hablando acerca del tema de la indiferencia como pecado social. Muy bien, y seguimos aquí en las redes sociales y quiero enviar saludos a quienes nos envían también un texto. Por ejemplo, Beatriz González, bendiciones pastor, ya lo necesitamos en vivo. Qué bueno, gloria a Dios, de verdad, gracias a todos ustedes. Y saben, quiero decirles a todos los que nos llaman, de verdad es tan hermoso recibir sus llamadas, sus peticiones de oración, esa interacción tan bonita, es decir, que los está bendiciendo los programas, gracias de verdad. Magda Bermúdez, para mí la indiferencia es no sentir empatía por los demás, es no tener compasión por el que sufre. Mira qué importante lo que tú estás diciendo, Magda, de verdad eso es, no tener empatía, no ponerte en los zapatos del otro, no tener conexiones con el otro. Eso, de verdad, que es muy importante. Edith Lassi, bendiciones pastor, gracias por tener otra forma de escuchar tan gran enseñanza. Lo escucho en el radio cuando podía, hoy no me perderé ningún programa. Primero Dios, bendiciones, gracias a ti Edith, gracias de verdad. No saben cuánto apreciamos su audiencia, no saben cuánto apreciamos el hecho de que ustedes son parte importantísima de este programa, de todo lo que hacemos aquí, de todo el esfuerzo, de todo el equipo de trabajo que aquí está haciendo continuamente. Queremos traer bendición, queremos dar lo mejor de nosotros, queremos de verdad que cada persona pueda crecer. Francisco Molina, el sabio escucha, el necio de lo que no sabe, habla. Mira qué bien, gracias Francisco, tú que eres aquí un gran colaborador de la radio siempre, así que, pues de verdad que te enviamos un gran saludo a ti también. Bien, Gilma Tomás, bendiciones a todos ustedes hermanos, por favor sigue enviando cada uno de ustedes, los que están conectados ahorita mismo en el YouTube o en el Facebook, envíenos sus textos, aquí los saludamos en vivo, envíenos sus mensajes, díganos aquí estoy, estoy escuchando desde tal parte, estoy en tal condado, en fin, me parece bien este tema. También recuerden, recuerden, la semana pasada lo dijimos, tú puedes proponer temas. Ya estamos preparando y de una vez les anticipo, alguien nos dijo la semana pasada que quería que habláramos acerca del autismo. Ya está listo, si Dios lo permite, el próximo miércoles aquí en vivo estaremos con una experta, experta en autismo, directora de una institución, una institución muy importante y ella va a estar compartiendo con nosotros estos temas. Así que ya saben, la próxima semana pueden hacer sus llamadas también, conectarse con nosotros y estamos ahí pendientes precisamente para poder darle respuestas. De eso se trata, envíenos, envíenos temas, díganos sugerencias, díganos, mira, me gustaría que trataran sobre este tema. Ya estamos considerando una cantidad de temas, va a ser muy importante para todos nosotros escuchar de ustedes. Emanuel Búfalo, saludos y bendiciones, Pastor Harrod, definitivamente es un tema muy importante, aún dentro de las iglesias. Nos podría dar, a ver si lo puedo ver, nos podría dar algunos versos bíblicos que nos ayuden a superar la indiferencia de otros. Muchas gracias, saludos desde Tijuana, México. Excelente lo que tú acabas de decir porque de verdad quisiera tratar este tema en este momento o quizás en lo que nos resta del programa desde un punto de vista bíblico. En un momentito voy a dar algunos versículos bíblicos para que podamos nosotros también aprender un poco más. Muy bien, entramos entonces. Estamos interfiriendo en parados en la brecha. Y entramos de nuevo entonces aquí con todos nuestros queridos oyentes de la radio. Estamos entrando al último segmento, así que ya sabes, si tienes alguna pregunta, llámanos. Estamos ya en los últimos minutos de este programa y todavía tienes tiempo de llamar al 1-800-450-4302. Tenemos una llamada, así que vamos a recibir esa llamada en este momento. Vamos a ver quién se comunica con nosotros. Buenas tardes, doctor. Bueno. Muchas gracias por tu programa. Mi nombre es María, llamo de San Bernardino. Sí, María, adelante. ¿Me escuchas? Sí, cómo no, te escuchamos muy bien. Tengo una pregunta en esta. Yo tengo a mi mamá, tiene 76 años, es mi mamá rectiva, y este tema me viene a la percepción. Mi mamá es una persona muy ofensiva. Ella piensa que todo lo que ha hecho, yo tengo que abandonar sus preferidas, sus maltratos, todo. Entonces, al principio de esta semana hubo un incidente con ella, donde ella no vino y le preguntó, sino ella asimió, pero la manera en cómo ella vino, pues muy grosera, me atacó y me dijo que yo ya no me necesito asimilar, que yo la dejara asimilar a lo que ella quisiera, y que yo no me metiera absolutamente en nada. La verdad, yo ya vine hasta un límite, y yo hice lo que usted acaba de decir. Yo ahorita estoy muy, muy molesta con ella, no quiero hablar con ella, porque ya he hablado varias veces, ya le he dicho a ella qué maneras de hacer preguntas, que ella puede venir y preguntar de lo que vaya asimil. Y yo ya he tenido varias, varias como pláticas sobre esto, pero es como que ella no entiende o no quiere entender, y yo no sé si yo estoy mal o yo a ver la… yo no quiero hablar con ella ahorita, porque estoy muy molesta con lo que viene. Muy bien María, muchísimas gracias por tu llamada, es muy importante lo que tú acabas de decir, indudablemente cuando estábamos hablando hace un momentito acerca de las maneras diferentes en que manifestamos indiferencia. Una de ellas es la manipulación, sí, hay una manipulación emocional que se puede manifestar a través de todo esto. Ese maltrato, personas que piensan que seguramente el mundo les debe algo, no han tenido buenas experiencias, cargan con traumas emocionales, hay resentimiento en sus corazones, y lo único que pueden sacar definitivamente por su boca es eso, es ese tipo de resentimiento que se lo lanzan a los demás. Desafortunadamente en este caso, pues es tu mamá, una persona que estás vinculada emocionalmente, no hay manera de desvincular, te estás vinculada emocionalmente, pero puedes buscar las maneras para que ese vínculo no te haga daño, ¿no? Se pueden buscar personas neutras que podrían quizás traer alguna palabra específica para ayudarles en su relación, por ejemplo, podrías definitivamente, como siempre nosotros recomendamos el orar y el buscar en el Señor siempre una respuesta. Y hay algo fundamental, tú puedes tener control de tus propias emociones, pero no puedes tener control de lo que los demás hacen o piensan. Eso no lo puedes hacer. Si ya tú sabes eso, entonces tienes que ver la manera para que no te afecte tanto cada una de las cosas que ella hace. Si tú piensas con empatía hacia ella, sabiendo que puede ser una mujer que ha sufrido terribles cosas, no sabemos, yo no lo sé, obviamente, en este momento, pero es posible que ella cargue con resentimientos, con dolores, con cosas adentro que ella no ha podido sacar. Si eso ella no lo puede hacer, lo único que tú puedes hacer en este sentido es no afectarte tanto por lo que ella diga, porque tú sabes que está viniendo desde un resentimiento, desde una situación que ella no puede controlar y tú tampoco lo puedes controlar. Lo único que yo te podría decir es trata de controlar tus propias emociones, trata de mirar siempre desde un ángulo positivo. A veces esto sucede. Cuando la gente manipula a través de este tipo de situaciones, lo que ellos quieren es que uno se enoje. Lo que ellos quieren es verlo a uno mal. Entonces, si tú generas un tipo de actitud positiva, aún a pesar de lo que ella quiera experimentar, ella se va a dar cuenta que la manipulación no está funcionando. Por lo tanto, tú puedes seguir bien y tratar de que eso no te afecte, sabiendo que eso viene de un resentimiento. No es ni siquiera que ella misma quisiera tratarte mal, eres la hija, pero que puede generar algo diferente. Entonces, trata de mantener una actitud positiva, trata de que este tipo de vínculo emocional no sea para mal, no te genere tanto mal, y trata de controlarte a ti misma en ese sentido. Y simplemente, si tú mantienes una actitud positiva, la persona que manipula a través de todo este tipo de cosas no lo va a poder seguir haciendo porque no está causando el efecto que quisiera realizar en ti. Muy bien. Gracias, María, y a todos los que se comuniquen con nosotros. Si hay alguna otra llamada, ya saben, 1-800-450-4302. Estamos hablando, entonces, y quiero ir cerrando ya casi esto, de que en la indiferencia hay malestar emocional, hay manipulación, hay sentimiento de soledad, destruye la comunicación. Y eso es lo que María nos acaba de decir hace un momentito con su pregunta. No hay comunicación. Estropea el vínculo. Fíjense, estropea el vínculo. Incluso cuando somos indiferentes, vamos a pensar, estamos en un mundo de grandes diferencias y problemas. Hay hambre en el mundo. Hay problemas de pobreza terrible, etcétera. Pero de pronto nosotros nos desvinculamos de eso. Ya no nos interesa. Hay carencia de bondad. Desconocimiento de las iniciativas sociales. Yo he sido testigo de cómo muchas veces queremos ayudar al prójimo como iglesia, pero hay personas que se oponen y dicen, no, a mí nadie me ayudó, así que ¿por qué tengo que ayudar a otros? Cosas como ese tipo de respuesta. Hay desobediencia, hay complicidad en acciones incorrectas, etcétera. Son ese tipo de cosas. Ahora, quiero ya, y por la pregunta que hicieron hace un momentito a través de las redes sociales, quiero hablar un poquitito de lo que dice Jesucristo, porque en Mateo capítulo 25, de los versículos 41 en adelante, el Señor dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces, también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces, le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo que nos está hablando el Señor Jesucristo en palabras bastante fuertes en Mateo 25, hablando acerca del juicio de las naciones, tiene que ver con los que son indiferentes. Estuve hambriento, pero tú no hiciste nada. Estuve sediento, pero tú no me diste una respuesta. Estuve en la cárcel y ni siquiera te preocupaste por mí, jamás me visitaste. Estuve en dificultades, fui forastero y no me recibiste, etc. Esas son las palabras que Jesús dice, para los que son indiferentes, los trata con una palabra muy fuerte, malditos. Mientras que la contraparte es los que ayudan, los que están pendientes de los demás, estos son los benditos de mi Padre. ¿Te das cuenta? El Señor Jesucristo lo establece y lo establece de una manera tan especial en cuanto al amor al prójimo, en la manera en que debemos amarnos los unos a los otros. Porque no son las vidas egoístas las que algún día marcarán la historia de la humanidad, ni mucho menos, no. ¿Cómo puedo yo ver destrucción de mi pueblo y quedarme indiferente? ¿Cómo puedo ver yo a quienes sufren y no hacer absolutamente nada? ¿Cómo podría yo ver tantos que están yendo al infierno y yo no les pueda ni siquiera abrir mi boca para compartir el mensaje del Evangelio? Creo que no basta con la doctrina correcta. Creo que tenemos que ir hacia los demás, amarlos profundamente, experimentar hacia ellos un sentimiento como Jesucristo mismo lo sentía, de empatía y de compasión. Cuando Jesucristo salió a las afueras de Jerusalén y dice en la Escritura que sintió compasión por las personas porque andaban como ovejas sin pastor. Estaban llenos de fariseos alrededor y de religiosos, sin embargo no había una conexión con ellos en ese sentido. Así que definitivamente el Señor nos insta a nosotros a amar, a no ser indiferentes frente a lo que estamos viviendo. No se trata de ser paranoico, no se trata de escuchar noticias todo el día para ver qué estás pasando, sino se trata de que tú, a través de lo que Dios te mande a hacer, puedas manifestar un tipo de conexión espiritual con otras personas. Esto es fundamental. Es que este mundo es un mundo muy indiferente, pero el creyente no puede ser igual. No. Mire lo que dice Hechos 2, 44 al 46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabes a qué se refiere ese versículo bíblico? Se refiere al estilo de vida cristiana original. Ese era el estilo de vida. Por eso las personas allí en aquel tiempo, en el Imperio Romano, se inquietaban porque veían a una comunidad de personas que no eran indiferentes, que no eran ajenas al dolor humano, sino todo lo contrario, que manifestaban de verdad un gran corazón para todas las demás personas. ¿Te das cuenta? La Biblia tiene mucho que hablar acerca de esto. Tenemos otra llamada en este momento, que bueno, así que vamos a recibir una llamada. ¿Quién nos habla? Sí, buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Dios te bendiga. Dios te bendiga yo también, pastor, por su programa tan maravilloso. Gracias. Mire, pastor, yo siento que mi hija le les dio yvenida. Que, mire, le dije, va mi nieta, mi nieta, va con 16, 18 años. Tienes que tener mucho cuidado, mía. Porque una gente de nosotros, yo la veo extraña, como un poco lesbiana. Entonces le dije a mi nieta, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que ser muy prudente, observar todo y tener mucho cuidado. Porque va a ir a la universidad. Entonces, de pasada, Nana, yo me voy a quedar con esta muchachita que, Nana, es tu sobrina. Digo, sí, hija, pero yo prefiero que te venga hasta la casa, aunque te quédate con mi mamacita, pero yo prefiero eso. Ay, pastor. Y si es un escandalazo, que mi propia hija va a ponerme en mal con toda la familia. Mi propia hija, pastor. Estoy, siento como un escandalazo en el corazón. Lo único que he hecho es trabajar, criar a sus hijos, llevar y traer a los sueños, hacer comida. No sé, no sé qué se pasa, pastor. Está bien, está bien. ¿Me dijiste tu nombre, perdón? ¿Tu nombre cómo es? ¿Patty? Patty, Patry. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por tu llamada. Y evidentemente en tu voz se siente ese dolor profundo. Quiero decirte algo y es que de entrada, de entrada, la primera frase que tú dijiste es, mi hija la percibo como mi peor enemiga, creo que fue lo que dijiste al empezar. Esta percepción genera toda la relación que tú tienes con ella. Desde el mismo momento en que lo primero que tú percibes en relación a tu hija es que es tu peor enemiga, todo lo demás que tú hagas con ella va a estar bajo esa percepción. Aunque ella quizás no sea la mejor de las hijas, aunque ella no te ha tratado bien, tienes que empezar a cambiar esa percepción. No puedes percibirla simplemente de esa manera y establecer tu vínculo a partir de ese momento porque va a haber muchas dificultades más. Yo sé, yo soy padre de cuatro hijos. Yo entiendo la situación de la brecha generacional y de los problemas que se generan entre los hijos y los padres. Yo entiendo. Es una parte difícil de lo que tenemos que confrontar hoy en día. Pero hay argumentos. Nosotros podemos tratar de conectarnos emocionalmente con nuestros hijos a través de conocer un poquito más de sus vidas, de interesarnos por su quehacer diario, de tratar de involucrarnos un poquito, aunque yo sé que a veces, muchas veces ellos cierran las vías de comunicación, especialmente por la manera como nosotros hemos utilizado antes lo que ellos nos han dicho. Hay personas, hay jóvenes que dicen, yo no quiero hablar a mi papá o a mi mamá de esas cosas porque ellos han usado mal esa información que yo les he dado, etc. De nuevo hay que abrir las vías de comunicación. Yo te aconsejería que buscaras ayuda también. Necesitas algún tipo de consejería, por supuesto, pero indudablemente que si hay maneras y sigue orando, pero cambia la percepción con tu hija porque eso va a ser lo primero. A partir de ahí, empieza a mirarla de una manera diferente. Y yo sé que Dios puede obrar para que también tu relación vaya a algo completamente diferente de aquí en adelante. Muy bien, y estamos todavía aquí conectados en las redes sociales. Queremos enviar un saludo a todos los que nos han mandado también un texto, un saludo. Romelia Hurtado, a ver si podemos leer lo que nos dice. Yo tuve mis propias situaciones difíciles, pero agradezco a nuestro Dios por haberme acogido en su rebaño. Mira qué lindo. Pero me adueñé del versículo del Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo yo sé que mi Dios me recogerá. Y realmente nuestro Dios siempre ha estado en mí, en nuestras vidas. Alabado sea nuestro Dios y creador soberano. Gracias, Romelia, gracias. Qué lindo. Mira qué bonita expresión que tú dijiste. Me adueñé de una palabra bíblica, de una promesa bíblica. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, yo sé que tengo a alguien que no me deja. Esto es una respuesta apropiada para saber enfrentar las dificultades de la vida. Catalina Gómez, gracias, Pastor, por su lindo mensaje. Bendiciones. Muy bien, en su ministerio. Gracias. Así que, bueno, para todos ustedes, un abrazo desde la distancia. Por favor, sigan siendo parte de este programa. Sigan llamando. Ya saben que para la próxima semana tenemos un programa especial acerca de niños con autismo, con una persona especializada, directora de una agencia. Así que ya saben que ya tiene respuestas para todos ustedes. Y por favor, envíenos también qué tipo de temas quisieran que tocáramos. Eso es muy importante para nosotros. Vamos a tratar de generar algo que de verdad sea de interés para todos y que podamos entre todos seguir aprendiendo. Al fin y al cabo, ese es uno de los propósitos. Los bendigo grandemente. Espero que sus vidas estén fortalecidas en el Señor. Y gracias por ser parte de esta linda familia de la Radio Inspiración. Jesús es nuestro único mensaje de vida y cada día queremos extenderlo por todos los medios posibles. Encuentra contenido que te edifica en nuestra página web, canal de YouTube, Instagram, Facebook o sintoniza nuestras estaciones radiales, 1390 AM Los Ángeles, 1130 AM San Diego, 1240 AM San Bernardino. Y si conoces a alguien más que necesita escuchar este mensaje, no dudes en compartirlo. Jesús es el camino, la verdad.